Música Que mi amigo solo puedes venir Aquí estoy esperando tu llamada Estoy esperando tu llegada aquí Quédeme a mí, solo puedes venir Aquí estoy, aquí estoy, aquí Aquí estoy, aquí Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música Mi mano verá, mi mano a rezar Y tu mirada que se verá, yo mi amor Y un adiós y un jamás te veré otro verano Te veré otro Yo mi amor Te veré otro 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 Nunca en el mismo lugar En las columnas del tiempo Mis manos van a volar Música 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 Te podría perdonar, pero nunca olvidar, toda la pesadilla que viví. Quisiera intentar, tan solo intentar, desde ahora pensar en mí. Uh, pero no puedo, porque algo llora adentro, mi tristeza no se durmió. Sé que a veces llora, sé que a veces vive, pero no se olvida de vos. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Gracias por ver el video. 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 Gracias. After every shit I do, we're all friends, you're my girl, but we still be friends. When the fire is coming back home, I say, after everything I do. After everything I do, after every, after you, after me, after fire, after fire. After you, after you, after me, after fire, after fire. You are everywhere. After all, I say, after you, after fire. After all, I say, after all, I say, after all, I say, after all. After all, I say, after all, I say, after all. After all, I say, after all. I say, after all, I say, after all. After all, I say, after all, I say, after all. And the never die, after all, I say, after all, I say, after all, I say, after all. I say, after all, I say, after all. In the rain, we're all around. ¡Gracias! 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 Primavera Y que de primavera sean mis sueños Dulces y tersos Como el algodón Solo entre monte de noche de luna grande A orillas del río, qué guay Puedo sentirme tal cual Tal cual felizmente ha amado la vida Y ahogando la herida Que nunca va a cicatrizar Y ahogando la herida Just like embers Pink colors red and gold They set us on fire Burning just like a movie In the eyes Somebody said they saw me Swing the worm by the tail Facing over the white glass Killing the blues Now I'm guilty of something I hope you never do Because there is nothing Sonder the losing yourself In love Somebody said they saw me Swing the worm by the tail Facing over the white glass Killing the blues And had with me The water In the eyes I'm guilty of something As for as for as for as for as for the designed Is my... You'd rather haveishops Trim the such As for as for as for as for the Gracias por ver el video 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 Esta es la historia de un sábado No importa qué mes Pide un hombre sentado al piano No importa qué viejo café Toma el beso y le entieble a las manos Estaba entre humo y sudor Y se agarra su cara en la flor Volviendo a suerte la canción Y se agarra 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 suerte la canción De mi vida que yo he ganado, para la gente que yo soy, llorar a ti, a llorar a ti, de mi vida que yo he ganado, y de mi vida que yo he ganado, y de mi vida que yo he ganado, Como un hombre de ti, yo esperaba un beso Como un hombre de ti, yo nunca lo que te he perdido Ya no por más tiempo, ya te duró Ya no por más tiempo, ya te duró Ya no por más tiempo, ya te duró Pero el tiempo es llano, la correa no está rota A la que ante los manos, la victoria no está rota A la que ante los manos, la victoria no está rota A la que ante los manos, la victoria no está rota A la que ante los manos, la victoria no está rota A la que ante los manos, la victoria no está rota A la que ante los manos, la victoria no está rota Puedes pensar que solo existe el amor Pero no puedes descansar, la solución encontrarás La vida me sonreirá, no pares más ¡No! Puedes mirar a tus ojos ricos Puedes pintar tu odio a un solo Pero no puedes escapar, la vida que hay en que no hay más No sabes olvidarás, porque el amor encontrarás Puedes pensar que solo existe el amor Puedes pensar que todo se perdía Por necesitar, la vida continuará Y no puedas escapar al amor Porque te salvará Con amor, puedas encontrar la solución que buscas Y no tendrás escapar, la solución te buscará Te encontrará Y no tendrás escapar, la solución te buscará Y no tendrás escapar, la solución te buscará Que la solución te bajar, la solución en torcer Es verdad, la verdad es de rosa Tu es no firme, es tan orgullosa Tu no es tu amor Tu no creer, mi hermosa, mi hermosa Yo no voy a estar con tu amor Tu no caras lo tenés Tu no es tu amor ¡Guarda!